Hoy se hace la presentación del curso de gestión moderna de puertos que va a brindar la UNTAD a través de Naciones Unidas, a través del Instituto Nacional de Logística y el Centro de Navegación. Es un curso de primer nivel de formación de funcionarios portuarios, es un curso de capacitación que brinda la UNTAD en distintos países del mundo, tiene una gran experiencia en este tipo de cursos y de formación de funcionarios y hoy viene Uruguay con este programa que auspicia el INALOG y que el INALOG y el Centro de Navegación juntan fuerzas en una buena sinergia de colaboración. El Centro de Navegación tiene una importante experiencia con un instituto de capacitación que brinda también instrumentos y conocimientos a los funcionarios portuarios y en este caso se está trayendo a través de INALOG este curso de primer nivel mundial donde se va a poder capacitar en materia de gestión portuaria, en materia de derecho, de marcos jurídicos aplicados a los puertos, en operativa portuaria y nos van a traer la experiencia comparada de los principales puertos del mundo, con lo cual nos van a estar acercando lo que es la operativa portuaria de primer nivel a nivel mundial a los principales puertos uruguayos, al puerto de Montevideo, Nueva Palmira, a todos los funcionarios que aquí de una forma u otra, y gerentes y administradores que intervienen en la actividad portuaria, nos parece una iniciativa muy importante del Instituto de Logística y del Centro de Navegación que se conjuntan para poder llevar adelante este curso. Precisamente este curso, ¿en qué contexto de la actividad portuaria nacional se da? Bueno, se da en un contexto de crecimiento, esta semana recibimos aquí a un barco que hizo su viaje inaugural de 330 metros de eslora, de 12.000 teus de capacidad, en el viaje inaugural viene al puerto de Montevideo, la semana próxima estamos recibiendo un barco aún mayor de 340 metros de eslora, de la compañía Japagloy, que va a venir también a Montevideo, y nos parece que la apuesta que está haciendo el puerto de Montevideo en materia de infraestructura, de crecimiento, de los servicios que ofrece, de mejora de la calidad de los servicios, se tiene que complementar con la capacitación de los funcionarios y de todos aquellos que intervienen en la operativa portuaria. Es muy importante la inversión en infraestructura, es muy importante la generación de nuevos servicios y de mejores servicios, pero también es importante que todos aquellos uruguayos que intervienen en la operación portuaria tengan los conocimientos de primer nivel para poder gestionar y para poder estar a la altura de lo que es el desafío que cada vez es más exigente en materia de servicios portuarios, y que Uruguay lo está haciendo a través de inversiones en infraestructura portuaria muy importantes, pero que van atados también con la capacitación de la gente que interviene en la operación.